Segundo bloque de Sábado Sabrado, se viene Menonita, se viene Picante. Oh, cómo me gustaría estar en un tercer tiempo de Picante ahora. Ahora, esto sí que era Picante lo tercer tiempo, eh. Así que se viene en este segundo bloque Menonita, se viene Picante. Saludo a los muchachos que juegan y deben seguir jugando. Y espero que estén bien de salud. Acá está en este segundo bloque, partidazo en el Complejo La Redonda. Primer tiempo en marcha, Menonitas, Picante, Picante, Menonitas. La gente de Picante. Eso, los Picantes son los que nos dan el... ¿Te acordás? El dorado, el que le debo la camiseta de Mitre. Bueno, esos son los Picantes. Los Picantes se están enfrentando a Menonitas. Partidazo y se viene el primero, sí, lescano, 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 lescano. Sí, 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 sí. Gol del Coco. El capitán del equipo, linda pelota, eh. Linda pelota. Y Coquito, mete, Coco, mete. Buena pelota de Hernán. Y Coco entre las piernas del número uno. Pon el partido, uno a cero. Partidazo, dos equipos que andan muy bien en la tabla de posiciones. Ya vamos a estar dando la formación de Picantes. Picantes, Mario, con la número uno. La dos, José, la quince, Edu, la once, Hernán. La cuatro, Darío. La diez, Chino. La cinco, Francisco. La nueve, Coco, lescano. Ahí se viene Coco, le quiere pegar. Uy, qué lejos que le pasó. La trece, Chaza. Dieguito con la catorce, con la ocho, Germán. La dieciséis, Leo. El técnico, el hincha ferroviario, Jiménez. No me matan, me matan. Este es el fanático aurinero. Saludo, grande. Saludo, grande. Jiménez. Hinchades entre el Córdoba. Este va a estar contento con la victoria del ferro. Y el ayudante del campo, Francis, hincha del albo. Fanático del profe. Y bueno, que se enteren todos. Tiene el segundo. Tapa, tapa, Sergio. Sergio, el arquero de Menonitas. Y le quedó el rebote a Hernán. Se viene, le pegó. Por arriba del travesaño, Hernán. Arriba, busca, busca, busca. A ver si encuentra. Golazo. Gol, encontró, 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 encontró. Picante. Encontró Darío. La llave del segundo gol del partido. Mirá, sin querer, queriendo, la clavó de un ángulo. Señoras y señores, Darío pone. Picante 2. Menonita 0. Mirá vos, qué gol, che. Menonita, fútbol club. Con la número 1, Sergio. Cachos con la 9. El Doc. Este debe ser el de Volver al Futuro, digo. El de Volver al Futuro. Mirá este taco. Mirá este taco. Fue taco. A ver. No, Coco. Nada, Coco si lo hacías. Me retiraba. Monja me hago, Coco. Coco, monja me hago, Coco. No, 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 hermano. Mirá vos, ese taco. Ni cuando jugaba la pelota hacía eso. Vemos una de las situaciones del partido y atrapa muy bien, Mario. Sale del fondo, la pierde de Coco. La agarra. Cerca. Cerca estuvo Coco. Desconvertir el tercer gol del partido. Se salva la gente de Menonitas. Quería ver dónde había pasado, eh. Muy cerca pasó, eh. Se viene Menonita. Le pegó. Arriba del travesaño. Arriba del travesaño. Otra jugada de pelota parada para la gente. De picante que le quiere pegar. Le pegó afuera. Afuera. Ahí la perdió. Y se viene Coco. Se viene Coco. Lindo. Taco de Coquito. El Clodomirense. El Clodomirense de Clodomira. Se viene. Y se viene, se viene, se viene. Sí, 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 sí. Ay. Y Hernán que le quiere pegar. La para muy bien Hernán. Quiere desbordarlo. Lo tratan de voltear. Centro atrás. Cabezazo. Y sale. Sale la gente de Menonitas. Se viene. Menonita en busca del descuento. Pasa, 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 pasa. Cacho la pide por el medio. Tocasela Cacho. Ay, era antes para Cachito, eh. El 9 era en el Cacho. Vemos la situación que tuvo. Mirá, justito la rechaza. Ay, justito. Si no, era el tercer gol de Francisco, eh. Por arriba del travesaño. Se va, se va. Ay, se la dieron a Coco. Se viene Coco en busca del tercero. Le quiere pegar Coco. Le pegó Coco. Por arriba del travesaño. Y otra vez peligroso Coco, eh. Le pegó. Tapa el arquero. Muy bien, Sergio. Mirá Coco. Con la derecha. La tiene para apoyarse a la derecha. Después me agarra, eh, Coquito. Te quiero, Coco. Si ahí viene Cacho. La toca, la toca la gente. Con Walde la pierde Walde y se viene. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Coco. La busca, la busca, la busca. La busca Farías, perdón. Le pegó. Gol de Menonita. Gol de Menonita. Menonita, señoras y señores. Se la dejaron servida. La dejaron servida para el Beto. ¿Y el Beto qué hizo? Adentro. A guardar. Parece que le pegó a Cacho, pero se lo damos al Beto. Al Beto y el partido está 1-3. Hernán que pone la pelota para Coco. La tiene Coco. La tiene Coccolo. Bien, Coco le quiere pegar. Ahora sí, pegale. Se abrió por afuera. Le pegó. Gol. Gol chino. Gol el chino, señoras y señores. Una forma rara de atajar de Sergio en esta. La quiero sacar con el pie. Está ganando 4-1. Bien, lo está ganando. Y se viene el quinto. Hernán. Coco. Coco. Hack trick para Coco. Gol del Clodo Mirense. Gol de Coco, señoras y señores. El partido 5-1. Partido liquidado. Se nos va. Y se nos fue. No mal partido. Se nos fue el partido con este último gol de Coco. Nada que hacer para Sergio. Y el partido 5-1. Sorpresiva la victoria. No es sorpresiva, sino el resultado muy avoltado. Donde Menonitas juega bien también. La gente de Menonitas. Fútbol Club. Le mandamos saludos a los muchachos. Buena onda también la gente de Menonitas. Ahí la tiene, ¿no? Baja los brazos y se viene Faría. Toca y toca. Se nos va, 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 se nos va. Se nos va el partido. La última. Fuera, fuera, fuera. Y se va. Gran victoria de Picantes. 5-1 a Menonitas. Felicitaciones a la gente de Picantes.